Maldito de gallina Maldito de gallina Maldito de gallina Para los bailadores, maldito de gallina Para todos los taxistas, maldito de gallina Para el recencazado, maldito de gallina Para el convaleciente, maldito de gallina Para el que se enfermado, maldito de gallina Para toda la gente ¡Buscanca! Maldito de gallina Para el recencazado, maldito de gallina Para el convaleciente, maldito de gallina Para el que se enfermado, maldito de gallina Para toda la gente, maldito de gallina Para el recencazado, maldito de gallina Para el convaleciente, maldito de gallina Para el que se enfermado, maldito de gallina Para toda la gente ¡Cómelo tú primero! Verás que sabrosito, en todo el mundo entero Se echan su caldito, cómelo tú primero Verás que sabrosito, en todo el mundo entero Se echan su caldito, maldito de gallina En la luna de miel, maldito de gallina Para allí y para él, maldito de gallina. Maldito de gallina Maldito de gallina Dino a las drogas